Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, ay triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me dio bilongo Esa negra linda que me dio bilongo Le juro por Dios santo que cuando mi negra se va de casa La tristeza me embarca completito Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me dio bilongo Esa negra linda que me dio bilongo Nada más que me gusta el café Que ya me duela Ay, nada más que me gusta la cocina Que me cocina Nada más que me gusta el café Que ya me duela Nada más que me gusta la cocina Que me cocina Ay, ay, ay Esa negra linda que me dio bilongo Esa negra linda que me dio bilongo Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga Kikiribu, me dio la negra por Dios Me dio mandinga Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga Mi negra roja se va de casa Y yo me pongo, me pongo muy triste Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga Me dio mandinga Mandinga Me dio cariño Mandinga Cocina rico Mandinga Café colado Mandinga Me grita hermosa Mandinga Por Dios te pido Mandinga Ay, ay, por Dios mi negra Dame tu cariño Cafecito rico La cocina hermosa Ay, me voy de casa Y yo, yo la extraño A mi negra linda Se la quiero mucho Ay, por Dios te pido Hay otro poquito Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga No más que me gusta el café Que ella me cuela Ay, no más que me gusta la cocina Que me cocina Ay, no más que me gusta el café Que ella me cuela No más que me gusta la cocina Que me cocina Ay, ay, ay Mandinga Ay, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.